Estamos transmitiendo en vivo Seguimos en vivo Gracias por ver el video. 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 Muy bien, el maestro Pacho Silver ha recorrido todo el mundo representando el folclor, la música colombiana. Hoy nos está acompañando aquí en el oasis del río con la sanduichería y la nera Tomasa en un evento súper, súper bacanísimo que se llama Pupi Fest. Fuimos con Pasión Animal TV, invitados en el conversatorio como María Paula de la aplicación Adoptando Ando, con Terri Hurtado, concejal animalista de la ciudad de Cali y con muchos, muchos emprendedores que vinieron el día de hoy. Así es que súper invitados para mañana, ¿no? Claro que sí, los esperamos mañana en el segundo día de Pupi Fest. Qué bueno, así es que no se lo pueden perder. Los esperamos. ¿Seguimos con otra maestra? Sí, una puyita, una puya. ¿Una puya? Una puya. Puya Arranquillera. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Chao. Chao.